Quiero tener el control de una historia. Tener mi camino es la única decisión que he tomado hasta ahora. No sé si es la mejor, pero es la mía. Espero que os guste mi guión. Se llama Sagrada Familia. Necesito saber qué le pasó a mi hermano. Es lo que queremos todos. ¿Dónde la tenés? ¿Qué vas a hacer conmigo? Al final no somos tan distintos. Los dos queremos lo mejor para nuestros hijos. La familia no se toca. ¿Qué quieres saber, la verdad? Esto no es un favor, es un pacto. No hay padre nuestro que te ayude en tempar un hijo. Solo uno sabe lo que tiene en su propia casa. Quiero que me termine este trabajo ya. ¿Es lo que te ha hecho salir del infierno y venir a esta casa? Esta familia ya me importó una puta mierda. Gloria es peligrosa. Estamos pagando la locura de tu madre. Esta familia no la va a romper nadie. Voy a encontrar a quien esté detrás de esto. Voy a por ti. ¡Cuidado! Hay que parar esto. No soy creyente, pero tengo fe. Fe en la familia. Porque la familia es sagrada. Esto es peor que el cluedo. No soy creyente. ¡Vamos! Gracias.